Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos una mañana más a este espacio antiparo, el de hoy, el del viernes 13 de noviembre. Un día en el que les vamos a llevar a casa casi, casi 400 ofertas de empleo. Si se nos pasa la cita para solicitar la prestación, que ojalá que no. Pero los primeros minutos del programa de hoy los vamos a dedicar a no hablar más de la cuenta en el trabajo. Es decir, a esos temas que es mejor guardarse o al menos no airear demasiado porque pueden volverse en nuestra contra, ojo, y hasta poner en peligro nuestro empleo. Se quedan con nosotros, ¿verdad? Pues gracias, comenzamos titulares del día. ¿Colegueo, desde luego? Por supuesto que no, vamos, que lo que estamos diciendo es que hay que saber diferenciar entre una relación profesional y una personal. Así que cuidadín con lo que hablamos porque podemos meter la patita hasta el fondo. Con un poco de humor, en los que conviene contar hasta 100.000 antes de compartirlos. Ay, esas cenas navideñas. El primero se llama vulgarmente despotrique. Hablar mal del trabajo de un jefe o de un compañero nos puede salir carísimo. Como se filtre la crítica y les llegue, estamos apañados. A ver, ¿podemos compartir algún asuntillo doméstico? Es lo normal. Ahora bien, de ahí a propagar a los cuatro vientos nuestras intimidades, hay un abismo. Así que las confidencias para la vida privada y el dinero también. Quinto asuntillo problemático. Lo que tenemos, lo que gastamos, lo que compramos. Calladitos estamos más guapos. No entran moscas. Así que cuidadín con lo que hablamos y con quién lo hablamos cuando estamos trabajando. Y dicho esto, y para no hablar más de la cuenta, nos ponemos ya con lo nuestro. Llegan las primeras ofertas de la mañana. ...públicas. Lo suyo es escuchar y convencer. Pero detrás de estos profesionales hay mucho más que estrategias de venta. Hoy lo vamos a descubrir con dos estudiantes de este grado universitario que están deseando meterse en faena. Así que nos los hemos llevado a una de las grandes empresas del sector. Vale, pues ya pueden ponerle pasión porque llegan más ofertas de empleo y ojalá, o mejor dicho, tienen que ser para ustedes, que también parece un lema publicitario. Y donde seguro que también va a haber trabajo la semana que viene es en Madrid, porque allí se van a celebrar las tres ferias de empleo que les hemos seleccionado para hoy. Con oportunidades para trabajadores discapacitados, profesionales del sector TIC y universitarios que quieran trabajar en organismos internacionales como Naciones Unidas o UNICEF. Ahí es nada. Pues saludamos ya a Fernando Maján, que es el asesor del Servicio Público de Empresa, tal que hoy va a contestar a sus preguntas sobre los derechos y los deberes que tenemos todos los trabajadores. Muy buenos días, Fernando. Buenos días. Vamos a darle los buenos días a Patricia, que está al teléfono. Entre 9 y 20 euros serían colaboraciones puntuales y en ningún momento consistiría, se podría considerar un medio de vida, un medio de ingresos habitual, sería puntual. Bueno. Quería saber si es compatible este contrato con mi prestación por desempleo. Bueno, pues vamos a averiguarlo. Fernando. Buenos días. En este caso, podrás compatibilizar sin ningún problema el realizar la actividad de cliente misterioso que va a hacer con su contrato mercantil de alta como autónomo y poder percibir toda la prestación por desempleo que estás percibiendo actualmente. He hablado de unos ingresos mínimos que no los alcanza, no alcanza por supuesto en el salario mínimo interprofesional, con lo cual a lo mejor cabría la posibilidad de no darse de alta en el régimen de autónomos. Ya sé que ahora hay tarifa plana y que es más baratito durante unos cuantos meses, pero darse de alta, por ejemplo, en el impuesto a actividades económicas, lo digo, para que no tenga que hacer un desembolso mensual. Es decir, sin ningún problema el percibir su prestación por desempleo y realizar esta actividad. Es más... ...de ello, ¿de acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias. Enhorabuena y suerte. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Daniel, nos ha escrito un correo electrónico desde Madrid. ¿Tiene tres en ese mismo momento o tiene que esperar un periodo? Tiene que esperar un momento porque... Le conceden la prestación. Para ese momento... Concederlo se lo van a conceder. Y se avisa, o esa no es una posibilidad que se contemple. ¿Cuál? Cita para más adelante. Pero ya hemos perdido esos derechos, o nos arriesgamos a perderlos. Bueno, pues Daniel, ojalá admitan su justificación y pueda recuperar el paro que no va a percibir de momento. Vamos con la tercera consulta, el correo que nos manda Betty, también desde Madrid. ¿No podría compaginarlo en la proporción que... En un 25%, que sería lo que... Exactamente, esa es la segunda opción. En cuanto se coloque, va a tener también un plazo de 15 días para ver, claro, lo que... Por lo que necesita, en cualquier caso, es una opción que debe tomar ella, ¿no? Exactamente. Las cosas están claras, te esperamos en un próximo programa. Perfecto. 390 oportunidades de empleo privado, más 150 de empleo público, más una bolsa de trabajo. Muchas cosas en el programa de hoy, en 26 minutos, que sigue todo ya en nuestra web, en www.rtv.es barra que trabajo. Bueno, y acabamos de hablar con nuestros teleoperadores a ver cuál es la oferta de las que les hemos presentado que más les está interesando. Y es la de... A ver. A ver si me las he llevado de operarios de producción de laboratorio para trabajar en Azuqueca de Henares, en Guadalajara. Bueno, pues esa ya nos escapa, esperemos que el resto tampoco. Y no se pierdan el lunes, 9 y media, aquí estaremos con más ofertas de empleo, porque el lunes, como siempre... Aquí habrá trabajo, no lo pierdan. Buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!